Mi nombre es Raúl Pollo Larte, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de San Neopolda en Bogotá, Colombia. Y como coordinador del área de astronomía, vamos a realizar el juntamento de Campus Party en el año de este año. Quiero invitarlos a que participen de este gran evento. Vamos a tener actividades como talleres, ofreces, observaciones por telescopios, lanzamiento de cohetes. Vamos a ver las ventajas de tener la electrónica, los ordenadores a nuestro servicio. Va a ser una gran reunión de aficionados y de participantes a la astronomía. De hecho, vamos a ver, les invito a que nos acompañen.